Y ellos quienes son Tropical San Andrés Y venimos haciendo un pequeño homenaje Recordando a uno de los grandes de la música charanga Con Chucho Orlandes y su conjunto Mar Azul Ay, yo no mi güerita Ay, yo no sé qué hacer Ay, quiero mi güerita Yo no sé qué hacer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Es un ritmo tropical El que ustedes van hoy Es un ritmo tropical El que ustedes van hoy El grupo que conquista tu mente y tu corazón Tropical San Andrés Y el saludo va a nuestra sierra mazateca Y vamos a bailar Uy, 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 uy Soy costeño de nación Me gusta bailar la cuña Soy costeño de nación Me gusta bailar la cuña Y alegre del corazón No me ganará ninguna 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 Tropical San Andrés Pinotepa Nacional, mi pueblo donde he nacido Pinotepa Nacional, mi pueblo donde he nacido Donde se goza lo bueno, esta chica de nacional Donde se goza lo bueno, esta chica de nacional Donde se goza lo bueno, esta chica de nacional Donde se goza lo bueno, esta chica de nacional Yo quiero bailar con mi morena, las quiero para gozar Yo quiero bailar con mi morena Yo las quiero para gozar Yo quiero bailar con mi morena Yo las quiero para gozar Yo quiero bailar con mi morena Yo las quiero para gozar ¡Presiva! ¡Huy, huy, 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 huy! Y puro saborcito a charanga Granito de sal Que sale del mar Sale a navegar A orillas del mar El granito dice Vamos a bailar El granito dice Con este compás Mueva la cintura Vamos a bailar Mueva la cintura Con este compás Y venga el saludo Hasta la abumiga Nacional de México El sonido Mauricio Tropical de San Andrés ¡Huy, huy, huy, huy! Y vámonos sonando Hasta mi querido Guauja Y el saludo A todas sus agencias municipales ¡Rico, rico, rico! ¡Sabor! El conjunto mar azul En Chacagua se organizó Y toda la gente dice Que el conjunto se perdió El conjunto mar azul En Chacagua se organizó Y toda la gente dice Que el conjunto se perdió No está perdido Está con luz Le está tocando El conjunto mar azul No está perdido Está con luz Le está tocando El conjunto mar azul Impresionante No está perdido No hay novedad Está con gusto Y con ganas de tocar No está perdido No hay novedad Está con gusto Y con ganas de tocar El nuevo concepto de Oaxaca Tropical de San Andrés ¡Huy, huy, huy! ¡Rico, rico, rico, rico! Y venga El sabor de la guitarrita ¡Gosa, gózalo, mami! La vida del pescador Es una vida muy sana La vida del pescador Es una vida muy sana Comienza con el domingo Dos de seis días de la semana Comienza con el domingo Dos de seis días de la semana Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Unos se quedan tomando Esperando al compañero Esperando al compañero Para seguir parrandeando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Y esto es Para que suene Hasta San José Tenango San José Independencia Santa María Santa María Teposco San Miguel Guautepec Santa María Chinchotla ¡Vamos gozando! Tano García y Zalopo Tropical San Andrés Y venga A nuestro queridísimo San Andrés Hidalgo San Agustín Zaragoza ¡Gózalo! ¡Sá, sá, sá, jolé! Tengo una morena Que me gusta pasear a la Cuando doy la vuelta Me pongo a acariciar a la Tengo una morena Que me gusta pasear a la Cuando doy la vuelta Me pongo a acariciar a la Y pasear a la Deleitarla Acariciarla en el parque nacional Y pasear a la Deleitarla Acariciarla en el parque nacional Impresionante Y vámonos Hasta Agua Evangelista Guautepec Para el amigazo Mauricio Aguilar Y para el amigo Fidencio Me dice el chuparrosa Yo no sé por qué será Me dice el chuparrosa Yo no sé por qué será Será por la mielecita Que no dejo de chupar Será por la mielecita Que no dejo de chupar Báilalo mi negra Báilalo negrita Báilame el compás De chuparrosita Báilalo mi negra Báilalo negrita Báilame el compás De chuparrosita Tando García y su ropo Tropical San Andrés Báilalo Chuparrosita Número Chupitch Luchas Chuparrosita ¡Gracias!